Bueno, pues aquí estamos, señoras y señores. Hoy es martes. Ya decíamos ayer, ni te casas ni te embarques, pero bueno, lo vamos a dejar aparcado y vamos a comenzar nuestro programa. Como cada día a las 6 de la tarde, sean siempre bienvenidos, sean siempre más los que nos acompañan, porque eso significa que, bueno, que estamos ahí, que existimos, que gusta en cierto modo lo que hacemos y que es de interés social este programa. Al día Córdoba, a través de Onda Mezquita, como siempre, y un servidor aquí al frente de este barco. Vamos a ir a ver qué pasa con el tiempo esta semana. Hemos anunciado que para mañana miércoles y vamos a tener un día revuelto. ¿Qué va a ocurrir mañana miércoles en la jornada de mañana con el tiempo? Pues ahí lo tienen, señoras y señores. Vuelven las lluvias, lo más significativo, pero las temperaturas continúan, se mantienen. Por lo tanto, el frío ya creo que no lo vamos a ver o no nos va a acompañar hasta el año que viene. Ya queda muy poquito para que entre la primavera y eso es lo que tenemos, la antesala de esta primavera que está a la vuelta de la esquina. Ahí tenemos el mapa significativo, como decía, 24 grados de máxima, 10 grados de mínima. La probabilidad de lluvia del 40%. Así que hacemos ese recorrido como cada día por la provincia de Córdoba. Nos vamos hasta el norte, es donde va a estar más acusada esta lluvia, donde parece que más posibilidad de lluvia van a tener en cuanto a la zona de la provincia de Córdoba. Hablamos de temperaturas 20 grados de máxima, 8 grados de mínima. Vemos los cielos y esas gotas de agua que parece que van a dejar ese 40% de lluvia en el norte de Córdoba. En el centro de la provincia hablamos de 22 grados de Montoro, 9 grados de mínima, 24 para Córdoba capital y 10 grados de mínima. Y en la subbética, en la Campiña Sur, 20 grados de máxima y 10 grados de mínima. Los cielos nubosos también en el resto de la provincia, pero con menos posibilidad de lluvia. Más concentrada por el norte de la provincia, por el Alto del Guadiato, es donde más van a, bueno, donde este porcentaje de lluvia se va a dejar notar. Mañana jornada de miércoles, día 19 de marzo. Mañana, por cierto, Día del Padre, Día de San José. Vale, festividad en algunas comunidades. En Andalucía trabajamos, que no se les olvide. Bueno, resumiendo un poco. Mañana vuelven las lluvias. Con ese 40% de probabilidad de lluvia, las temperaturas se mantienen entre los 24 grados de máxima y los 10 grados de mínima. Y, bueno, una jornada inestable que parece ser que va a durar lo justo. Todo esto o todo ese riesgo de lluvia parece ser que será por la tarde. Pero, bueno, estaremos expectantes a ver cómo se desarrolla esa borrasca que va a atravesar la península y que va a afectar de manera generalizada la provincia de Córdoba. Así que mañana no se descuiden, paraguas en mano o chubasquero, porque nos podemos mojar en la jornada de mañana, miércoles 19 de marzo. Para el jueves, ya saben, de momento la cosa pinta bien y se retira esta borrasca, estas tormentas. Así que es todo lo que podemos contarles sobre la jornada de mañana. Ahí queda eso. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar nuestro programa. Hoy traemos un programa especial, un tanto especial. Les invitamos a que lo vean, por supuesto, como todos los programas y como todos los días cuando hacemos y nos toca nuestra hora, a las 6 de la tarde, entre las 6 y las 7 y media. Hoy nos vamos a centrar en el polígono de La Torrecilla. Hacemos un especial hoy de empresas que están ubicadas en este polígono, el más antiguo de Córdoba. No sé si lo sabían. Bueno, pues en este polígono vamos a centrar nuestra atención y nuestro programa de hoy. Especial La Torrecilla. Les invito a que nos acompañen, por supuesto, y vamos a conocer alguna de las empresas y una asociación que también cuida y vela por el mantenimiento, la seguridad y el buen funcionamiento de este polígono, que es Apriama, pero que eso lo veremos más adelante. Vamos a comenzar endulzándonos la vida con esta empresa que está ubicada aquí en el polígono, Portaselli, que es una empresa de dulces artesanos que nos va a dejar a esta hora de la tarde un apetito para ir rápidamente a una tienda a comprar uno de esos dulces tan ricos, artesanos, esos a mano, con las mejores materias primas y con todo el mismo del mundo. Así que comenzamos. Portaselli, nuestra primera empresa que vamos a conocer en este especial polígono de La Torrecilla. Adelante. Dulces artesanos, dulces elaborados con la máxima calidad y el mayor esmero, como el pastel cordobés, el bizcocho, la milhoja o las tartas. Hasta 150 clases de dulces fabrica esta empresa cordobesa, ubicada en el polígono de La Margacena, donde se encuentra su horno, y en ronda de Tejares 38, uno de sus despachos. ¿Pero qué es Portaselli y qué elabora? Bueno, pues Portaselli es una confitería que se fundó en el año 97, la unificación de tres pastelerías de aquí, artesanas de Córdoba, como son San Pedro, Ono San Basilio y pastelería San Pablo. Entonces se unificaron los obradores de las tres confiterías aquí, y entonces se creó la confitería en el año 97. Fundamentalmente lo que se produce aquí son el dulce artesano, en fin, nosotros trabajamos como antiguamente, si se trabaja producto a mano, como verás, tenemos muy poca maquinaria, y se trabaja todo tipo de producto referente a la pastelería, tenemos postres semifríos, tartas, bollerías, dulces finos, todo tipo. Y luego en temporada, por ejemplo en verano, tenemos también obradores de helado, que también fabricamos helado artesano, tartas heladas, etc. Portaselli, dirigido a todo el público, pero especialmente al que busca calidad, presentes en toda Córdoba. A las mismas sociedades de Portaselli, sus socios tienen sus tiendas repartidas por toda Córdoba, y luego independientemente, pues cualquier cliente que tenga su confitería, que tenga su bar, restaurante o su tienda de comestibles, nos lo pueden solicitar sin ningún problema aquí al obrado, y se les sirve de lunes a sábado sin ningún problema. Ahora mismo solamente en Córdoba. Tocamos a lo mejor algún pueblo de la provincia, que se llegan ellos mismos aquí a por el producto, pero vamos, prácticamente casi el 100% de productos en Córdoba capital. Unos dulces que se elaboran a diario y prácticamente a todas horas, para que estén como y cuando el cliente lo desee. Bueno, en la elaboración tenemos dos tipos. Hay un turno de noche, que entra a las 12 de la noche, que es el que hace la bollería, lo que es el producto de bollería, que lo hacen desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, es bollería fresca del día, lo hacemos de lunes a sábado, diario, y luego a las 6 de la mañana entra el personal de pastelería y confitería, que está alrededor de las 1 o 2, dependiendo de la temporada, y luego ya dependiendo de la temporada, por ejemplo, ahora viene el día de San Valentín, pues claro, ahora se carga un poquito más el tema de trabajo, pero más o menos se trabaja de noche y de día. Uno de los objetivos de Portaceli es sacar la mejor calidad con las mejores materias primas. Nosotros, el dulce nuestro artesano, es hecho artesanalmente como antiguamente. Es decir, nosotros lo hacemos prácticamente, como te he comentado antes, todo a mano, ¿vale?, como tradicionalmente, como antiguamente. Las tartas nuestras son muy conocidas aquí en Córdoba, hay muchos sitios que salen para afuera también, pero sobre todo el dulce artesano. El dulce artesano hoy en día quedan muy pocos obradores de pastelería artesana y nosotros seguimos con la filosofía de antiguamente. Nosotros, una de las cosas que, vamos, lo que percibe lo que es el cliente en la calle es un nivel más o menos medio-alto de calidad, porque nosotros, independientemente de fabricar artesanalmente, la materia prima que tenemos, una materia prima de primera calidad. Eso luego se nota a la hora de hacer el producto. En Portaceli podemos tener la posibilidad de personalizar nuestras tartas. Precisamente el tema de las tartas es uno de los temas que más se personaliza, porque normalmente solemos hacer tartas a medida, es decir, que no tenemos un tipo prefijado de tartas, es decir, que aquí llaman clientes y nosotros le hacemos la tarta como quiera el cliente, es decir, como él nos encarga, nosotros le hacemos las tartas, es decir, que ahí es vía libre a la imaginación un poco. Todo esto es posible gracias a un equipo que trabaja para obtener la máxima calidad. El Portaceli tiene ahora mismo una plantilla de 15 personas. Tenemos personas de obrador, personas de reparto también, tenemos tres repartidores con tres vehículos para suministrarlos, a cerca de 80 clientes aproximadamente, que servimos de lunes a sábado, y luego personas de oficina, pues tenemos a dos chicas, que son las que llevan el tema telefónico, el tema administrativo, y en total hacemos una nómina de unas 15 personas. Tampoco hemos olvidado la elaboración de dulces especiales. Sí, sí, hacemos dulces sin azúcar, también se suele hacer dulces, sobre todo tartas sin lactosas, de hecho tenemos bizcochos sin azúcar, somos de los pocos obradores que hacemos bizcochos sin azúcar. Normalmente se suele hacer sin azúcar el tema de hojas, pero nosotros también hacemos bizcochos sin azúcar. Todo esto reunido, la experiencia, la calidad, son algunos motivos por los que elegir Portaceli. Pues hay que consumir productos de Portaceli, porque yo considero que son de los pocos que quedan artesanalmente, por lo menos en la capital de Córdoba. Solamente hay que preguntar a los clientes, que les parecen nuestros dulces, te van a decir que es calidad. Bueno, pues ahí queda eso. Buen momento para disfrutar de un cafetito y un buen dulce de Portaceli. Esta empresa ubicada aquí en el polígono de la Torrecilla, ya lo saben, dulces artesanos, completamente artesanos. Y bueno, qué pinta y qué ricos a esta hora de la tarde. Y si nos ven por la noche, también, ¿por qué no? A cualquier hora del día es un buen momento para comerse un dulce. Bueno, dejamos ahí Portaceli, vamos a más cosas. Primero hacemos un alto en el camino y regresamos enseguida en este especial polígono de la Torrecilla. Hasta ahora. ¡Gracias!